El trabaja esta tarde pa' que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no espera y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella le quiere decir, y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falso un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar corazón Que le hace falso un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelan en su vientre mariposas Que ella tiene frío en su corazón Le hace falso un beso, le hace falso amor Y poco a poco el amor se va acabando La llama se va apagando dentro de su corazón Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella le quiere decir Y ella le quiere decir Y ella le quiere decir Que le hace falso un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar corazón No tiene la culpa de que no pueda De que la amiga la quiera a su manera Por su cariño él daría lo que fuera Pero recuerda que aquel tiempo no te espera No tiene la culpa de que no pueda De que la amiga la quiera a su manera Por su cariño él daría lo que fuera Pero recuerda que aquel tiempo no te espera Y poco a poco el amor se va acabando La llama se va apagando dentro de su corazón No tiene la culpa de que no pueda De que la amiga la quiera a su manera Por su cariño él daría lo que fuera Pero recuerda que aquel tiempo no te espera No tiene la culpa de que no pueda De que la amiga la quiera a su manera Por su cariño él daría lo que fuera Pero recuerda que aquel tiempo no te espera Yo me sigo en light de que niña CSS Pero no tiene la culpa de que no pueda